Que hermosura esa ranchera Ese verde Verde como militar Que belleza Que linda esa ranchera Por la zona que hemos de 800 Pero miren ese verde Que belleza La verdad muy bonita Ese babero, el bumper, todo Muy bacano Muy linda Por allá los parceros, Esteban Neutro Estábamos sacándoles contenido Parceros La que fuimos a grabar abajo del puente La encontramos parqueada Pero esa ranchera Ese verde está muy hermoso Como que yo creo que la va a parquear Por acá, no sé Pero está muy linda Está muy hermoso ese verde Vamos a ver qué pasa Parcero Esteban Ahí está el parcero neutro Esta viene para acá Parceros, Esteban, ahí va regresando la ranchera Una maniobra difícil Una maniobra difícil Porque ya va volteando desde hace rato Miren ese verde Miren ese verde lo lindo Que hermosura Que hermosura Que serios Como tiene Como tiene Esta muy bonito Miren Esas luces Está muy linda la ranchera Se va a estacionar Miren como tienen que partir la mula Como tienen que partir la mula Para poder Parquearla Para meterla allá a ese roto Qué problema Parcero Esteban Qué problema La verdad Métela allá a ese roto Eso es lo que sé Muchas veces Parcero Qué difícil Hola